¿Cómo se encuentra en un momento de increíble transformación de nuestras propuestas, de la industria en realidad, motivada por los cambios de hábito, de consumo de contenido por parte del público. Están eligiendo entretenerse, además de por televisión, ver sus contenidos favoritos cuando y donde quieran. Y por supuesto en eso estamos desde hace bastante tiempo, desarrollando plataformas no lineales y demás multipantallas para poder satisfacer esa demanda cambiante. Pero muy contentos, muy entusiasmados con la evolución y por supuesto con un cambio de gobierno que nos renueva las expectativas de un diálogo fluido entre los sectores público-privado, sobre todo para hacer la normativa que va a regir esta industria, pero actualizada. Actualizada a las nuevas tecnologías de distribución, a los nuevos modos de consumir contenido. Por supuesto que apunte a desarrollar lo que tiene que ver con la exportación de contenidos, que combata la piratería, en fin, una ley adaptada a los nuevos tiempos que estamos necesitando. Queremos trabajar en conjunto con los organismos que están encargados de redactarla para poder hacer la mejor ley para todos. Estamos hablando de colaborar, dar sugerencias, plantear inquietudes, ponernos a disposición de los organismos que están redactando esta normativa para poder darles nuestro punto de vista, nuestras sugerencias y trabajar en conjunto una muy buena ley que nos permita seguir evolucionando adecuadamente. Hacía tiempo que no venían autoridades de gobierno, de gobierno, porque muchas veces venían autoridades del gobierno de la ciudad y demás, pero en la anterior gestión. Pero en esta gestión realmente fue muy grato poder ver el apoyo y el interés que está despertando este sector en las nuevas autoridades. Así que estamos muy felices. Fue un récord de público. Estamos sorprendidos no solo de la cantidad, sino también la calidad del público local, o sea, de los actores de la industria locales y también una gran presencia del exterior. Cada vez esta feria es más internacional. Gracias. 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 Gracias.